Música Como pegan estas pegas 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 Traño cartones de formas extrañas Se chegui sin letalos Simpsons Saltando sobre la cama Me impresor que sin tallas Me tomo de loco y no paro de saltar Como pega, neta, pepa, como pepa, neta, pepa Como pega, neta, pepa, como pepa, neta, pepa Como pega, neta, pepa, neta, pepa, neta, pepa